a vivir por ir de excursión o sea en este video vamos a jugar Rainbow Friends o sea, ¿cómo pasar Rainbow Friends? Chaper 1 si quieren nos pasamos en Chaper 2 Maxito listo voy a chatear si ya soy youtuber, si un extraño ¿quién cambió la fuerza? no soy youtuber, si mira, así me llamo yo deja que se enfoque Yuyito así me llamo yo ya si quieren busquen a Yuyito o sea, a mi hermana a Yuyito y con su número Yuyito y si me quieren buscar a mi pues porque me enfumo para el gen la primera letra con mi lucuna por ser me llamo Yuyito 341 miren ahí sale Yuyito 341 no ya Juli vamos a empezar la partida ya deja tengo que grabar ahí buena suerte no voy a esconder porque hay en la luz dicen vamos a morir XD si que que dicen vamos a morir XD si a ver ya si ya encontraron a alguien a ver voy a poner voy a poner somos unos dos un hay dos dos signos somos unos unos o unas dos signos vamos a hacer dos signos Nihonen 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 Messi a ver a ver a ver a donde es que había un un compañero que se llama Nihonen ya ponenlo así ponenlo así como en este signo así se ve te mueves lento va a tomar mucho pero mucho tiempo si mucho tiempo en pasarse el video hay un filmito por si acaso yo creo no sé o tal un día parece vuela vuela yo aquí constructor si ahí está bien concentrado no millones de años llegando a mi escondite van a tardar millones de años y llegar a mi escondite van a costar millones de años llegar a mi escondite mi celu está un poco brilloso es un samsung por si acaso me dio una cosa nunca estas luces fueron azules sino que son manca daltónico ando se veo no no soy daltónico no voy a llegar a mi escondite más de nada vendo tacos de la doña pelosa a cagar a cagar me subí a un escondite soy soy educado como soy man educado estoy sentado arriba de la silla a la madre a la madre en la cama me ve como si ni si ni siquiera viene para acá a la madre what the fuck que me pasa no tu 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 a pelear tu 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 no sé que tanto 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 ya no no sé que tanto no sé no se enfoca como vamos vamos a ver entonces vamos